Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Y hay que aprovechar este día para decirnos cuánto nos admiramos y cuánto nos respetamos. Así es, y la verdad es que no es fácil ser mamá. No, no es fácil, no es fácil. Imagínate para las famosas que son mamás y que aparte su vida es pública. No, 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 terrible. Bueno, por ejemplo, mucha gente ahora que salió Paula, Paula, Paula Levy golpeada, mucha gente dijo, y su mamá ya no está, pero mucha gente dijo, ¿dónde está Ana Bárbara? Sí, claro. Aparte, como... Digo, ya mucho hizo de estar con ella los tres años y invitarla a veces a vacaciones, pero yo ni creo que Paula Levy le haría caso jamás a Ana Bárbara. Pues bueno, ¿quién sabe cómo lleven su relación, Shannick? Porque ha sido complicado, de verdad, después de lo de la separación que Ana Bárbara tuvo con el Pirru. Y la verdad ha sido complicado para ellas como mantener una relación madre e hija, ¿no? Ha sido la dinámica, pues, diferente porque al final de cuentas Ana Bárbara no es su mamá natural, no es su mamá biológica. O sea, no, no lo es. Oye, y si a la mamá biológica, ¿a poco tú le haces caso siempre? No, claro que no. Imagínate a la mamá que no es biológica. No. No, 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 no. La verdad que no. Y, bueno, el jueves pasado dimos la nota de Ana Claudia Talancón que va a adoptar niños, que va a adoptar uno por uno. Pero te voy a decir, o sea, mi suegra que es psicóloga, dice que la mayoría de los casos de adopción, no de todos, pero que muchos, casi 80%, acaban muy mal. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la teoría? O sea, mi suegra es psicóloga. Sí, claro, claro. Psicología, Raquel, ¿tú la conoces? Sí, 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 sí. Una señora impresionante. Bueno, primero, o sea, 80% ¿por qué no funcionan? Porque cuando tu hijo se porta mal, que, o mi hija, bueno, mi hija nunca se porta mal, pero mi hijo se porta muy mal muchas veces. Pero cuando un hijo se porta mal, como que dices, eres igualito a tu papá, o sacaste lo de mi papá, o cuando se enferma, te cuenta que le empiezan a salir ronchas en la cabeza, o todo el día se rasca, o algo, tú dices, ah, pues así era mi tía, ¿no? Y cuando tú no adoptado, tú no te reconoces en nada, ni en los hábitos, ni en los tics, ni en las adicciones, porque, a ver, mi mamá se mordía las uñas, yo me muerdo las uñas, Carlita se mordía los pellejos, y dos de mis nietas se muerden las uñas. Entonces, como que, digo yo, pues, claro, ¿a quién se iban a parecer? Ni modo que a los vecinos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ni modo que a un árbol y a una piedra, ¿verdad? Pero ahora imagínate, tú eres el árbol, y el niño que adoptaste es la piedra. O sea, yo tuve una, mi mejor amiga era adoptada. Toda la vida buscaba a sus papás. O sea, a los papás le dieron todo, los adoptivos, y ella, hace cuenta que ni los veía. ¿Dónde estará mi papá? ¿Dónde estará mi mamá? Que ahora ya es más fácil encontrarlos. La mamá que te adoptó como que se siente traicionada porque dice, ¿qué tanto buscas si la abandonaron? Claro. Yo le he dado todo, ¿por qué busca lo que no se le ha perdido? Entonces, realmente, y luego aparte, imagínate, si yo soy adicta a morderme las uñas, pero el otro te sale adicto a las drogas. Pues no lo entiendes, si tú nunca lo has tenido, o si sale violento porque sus papás eran violentos, porque créeme que a alguien que lo dan en adopción en general, no es porque sea el mejor papá. No, claro, evidentemente, esos niños no vienen de unos padres que se están haciendo responsables de ellos, ya debe ser muy duro enfrentar que tus papás no quisieron criarte. O sea, ha de ser algo súper duro y ha de ser muy difícil de manejar. Pero bueno, pues, ya ves el caso creo que de Federica de Cabá, ¿verdad? Que tiene una niña adoptada y este... No, que se le detectó un autismo severo que no se detecta en los primeros meses de vida y pues tuvo que irlo a dejar en un hospital en Guadalajara porque pues realmente, no sé, no sé. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que es muy complicado el tema, Shanique, y es muy profundo y creo que hay algunos casos que evidentemente no han de salir bien, pero hay muchos otros que seguramente han salido muy bien. Por ejemplo, ya ven nuestro compañero Emilio, que él siempre nos cuenta que es adoptado y que es una gran persona. Es su mamá. Sí, exacto. Pero él es una súper gran persona y quiere mucho a sus papás adoptivos. Y bueno, hay otros casos de éxito dentro de todo, ¿no? Esperemos que esas mamás que deciden adoptar, pues tengan casos de éxito como el caso de Ana Claudia Talarcón, que a mí se me hace súper noble adoptar, la verdad. No ha de ser nada fácil. No. Ni el proceso, ni la crianza, ni nada. Si para un hijo que nace de ti es difícil, no me imagino para un hijo que no nace de ti. Ha de ser un poco más complicado que eso, pero pues bueno, si ella lo decidió así, esperemos que le vaya excelente. Ah, bueno, de que esperamos, esperamos totalmente. Ahora, yo sé que es el día de las madres, pero vi estas fotos de la divasa que es un chico que es gay. Sí. Es varón, pero se puso la divasa y sale vestido enseñando las nalgas para afuera, como lo hacen muchas chavas, ¿eh? Sí, claro. Si quieren enseñarnos la otra foto, la segunda. Pero aquí la pregunta es, ¿tú qué opinas de esto? ¿Es confuso? ¿Es confuso para la gente? Ahí se ven como pompas operadas. Digo, que si lo hacen mujeres, ¿por qué no también hombres? Pero, este, yo digo que se ve fabulosa la divasa. Toda una divasa. Se ve increíble. Y la verdad, no creo que sea confuso. Ya en esta época, Shanique, ya no hay nada de confuso en eso. Ya la gente, ya es mejor preguntar, oye, ¿cómo te identificas para poder llamarte de manera correcta y no estar errando ni equivocándome en el camino para no ofender a nadie? O sea, ya tenemos que aprender como hablarles realmente en el idioma que están esperando estas personas. Y a mí me parece que no le veo confusión. Veo a la divasa muy resuelta, muy bella, muy preciosa. Y, este, y ella sí deja que le hablan de, ella sí deja que le hablen de ella. Y de él, creo que de las dos deja que le hablen. Ah, ok. Ellos te tienen que dar permiso. Pues tú, pues tú preguntas, digamos, para no caer en el error de, oye, ¿cómo te identificas? ¿Cómo, cómo te puedo, cómo me puedo referir a ti? Y entonces, muchos te dicen, a mí me gusta que me hablen de ella. O a mí me gusta que me hablen de él. Entonces, ya a partir de ahí, para no errarle en el camino, ya tienes esa información. Pero sí se puede preguntar, y es lo correcto. Que está padre que se pueda preguntar. Antes, no se podía ni preguntar. O sea, ni contestar tampoco. Ni contestar, exacto. Ni preguntar, ni contestar, que estaba cañón, ¿no? Porque no teníamos la información. Hablando de eso, quiero decirte que estoy viendo una serie que se llama precisamente Las Muñecas del Narcos. La Masia 2, de la Masia. La Masia 2, en Netflix. Está buenísima, pero es como, ¿sabes qué? Que me recordó la divasa eso porque a todas les quieren poner nalgas. Como las de la divasa, que se le ven muy fabulosas, la verdad. Las sencillas se le ven muy fabulosas. A todas al principio. Sí, claro. Pero bueno, todos los como narcos quieren, lo primero es ponerte la trompota y ponerte las nalgotas y las bubisotas, ¿no? Claro, tenerte de cuerpazo. Pero no es voluntario. Si tú eres su chava, es a fuerza. Eso está muy cañón, ¿no? Pues mira, es como si tú eliges que no quieres ser hombre y eres hombre, pues hay ciertas cosas que va a haber consecuencias. Claro. Por ejemplo, si tomas hormonas femeninas, no vas a tener erección como hombre ni orgasmo como mujer, más o menos. Pero pues fue tu elección, ¿no? Claro. O sea, no sé en qué proceso atraviesen, pero definitivamente hay cosas que no se terminan de resolver por más que tomes hormonas. Si tú eliges ser novia de un narco por las cosas buenas, pues también vienen las consecuencias terroríficas, ¿no? Claro. Y vamos a ir a corte y a volver. Bueno, pues hablando de mamás. Mamás, el día de las madres tenemos que hablar y nosotros nuestro, digamos, nuestro centro. Esto son los espectáculos, los show business. Yo por un lado pienso, alguien que es multimamá, Inés Gómez Montt. O tú conoces a alguien en el medio artístico o fuera que tenga más hijos que ella. No, no. Realmente Inés tiene siete hijos. Es impresionante la cantidad de hijos que tiene. Ella siempre quiso una familia numerosa. Y pues bueno, la verdad, siempre destacó como mamá, ¿eh? O sea, independientemente de cualquier cosa que le quieran achacar a Inés Gómez Montt, que yo convengo, ¿verdad? Que está metida en problemas, que si ahorita la están persiguiendo, que si la Interpol, que si la ficharon, que si lo que sea. Ella como mamá siempre ha dado el ancho y lo ha hecho muy bien, Shani. Muy bien, son seis que ella tuvo en su panza. Así es. Uno es el de su marido, que es, bueno, que pasó esta cosa que es tan horrible lo que pasó, lo que le pasó a ella. Pero por el otro lado, como dices tú, como mamá, incluso cuando a ella le dijeron, te vamos, entrégate, te vamos a meter a la cárcel, a la penitenciaría, a Santa Marta Catitlea, dijo, ¿cómo? ¿Y mis hijos? Digo, ¿por qué uno no es de ella? Pero ¿y mis seis hijos? Dijo, no, pues, se los vamos a dar a su papá. Imagínate eso. Pero no todos son del papá, del que se pedía Díaz, son cuatro, ¿no? Son de él. La mayor y los tirates, que son tres. Ajá, y luego tiene otros dos con el actual. Ajá, de su marido. Sí, ¿qué va a pasar con esos dos? Pues no sé, porque si fuera posible que los metieran a la cárcel, ¿con quién se quedan esos dos niños? Y además se quedan, imagínate la pérdida. Pierdes a tu mamá, pierdes a tu papá, pierdes aparte a tus, a tus cuatro hermanos. La verdad, es un escenario súper trágico para los hijos de Inés Gómez Montt. Sí, por eso qué bueno que dijo ella, no, además todo lo que dicen no es verdad porque yo nada más debo impuestos y ya los pagué. Esperemos que su situación jurídica se arregle, la verdad, por sus hijos. Más allá de que no le estamos echando porras para que la gente no crea que estamos del lado de nadie, simplemente por sus hijos, esperemos que la situación se arregle lo mejor posible para que esos niños no sufran, ¿no? Así es, así es, así es. Y porque cuando tú te casas con un hombre millonario, de cuándo acá ni siquiera al Chapo Guzmán no veían a Emma Coronel, no la metían a la cárcel, la metieron porque ella empezó a ser narco. Claro. Pero después de eso, nunca en su vida ni la analizaron ni a la mamá del Chapo, porque aunque tú te cases con alguien que haga algo indebido, ¿tú qué? Exacto. Solo aquí en México. Solo aquí en México. Pero ahí no le metieron a la cárcel por lo que hizo Juan Collado, ni porque Yadira vive como reina. O sea, uno puede vivir como reina, sí, claro que ella vivía en la casa de Sheet, claro. Y si se la da a tu marido, ¿por qué no? Si se la pone a su nombre, ¿por qué no? Si tu marido te dice, firma acá, te regalo mi empresa de bruto a que no se la firma. Claro, si de por sí en los divorcios, ya ves, no les dejan nada. Nada. ¿Qué te tocó a ti en tu divorcio? Nada. Nada, problemas nomás. ¿Cuántas casas te dejó tu divorcio? Ni una. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos ahorros? Ni uno, Shanique, nada, nada, nada. Ni pensión alimenticia, hasta esa tuve que pedir. Ni a ella le tocó, ni a Inés con su primer marido, porque la casa en la que vivía era un regalo de su papá de ella. Entonces, si viene alguien y te ofrece de bruto a que le dices que no. Exacto. Solo aquí te condenan por eso, porque tu marido te regale. Pues sí, esperemos que la situación con Inés Gómez Montt se arregle muy pronto, Shanique, la verdad. Que se esclarezca, simplemente que se esclarezca y si debe algo, pues que lo paguen, ¿no? O sea, también no se trata de decir ella es la buena y todos los demás son los malos, pero que se esclarezca su situación. Y hablando de mamá, yo diría que la mamá más rica del mundo fuera de la reina de Isabel. Salma Hayek. Salma Hayek. Claro, mi Salma, que aparte no es por nada, pero goza de un marido que la tiene divina, reciba divina. Exacto. Y ella que también tiene su lanita por su trabajo, ¿verdad? Que le ha ido muy bien. Hace cuenta que tiene, no sé cuánto era. No sé si son 12 millones o 120 millones de dólares, que es muy diferente, ya lo sé, pero ahorita nos van a decir cuánto. Van a decir 120, no creo que sean 12. 12 suena poquito para mi Salma. Sí, 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 creo que sí tienes toda la razón. Pero te voy a decir, pero él tiene billones con B. Sí, claro, él es putrimillonario. Así es, y mira, ahí tiene, 200 millones tiene Salma de ella. Buenísimo, buenísimo. Salma ha hecho su propia lanita y le ha ido muy bien a Salma. Y como mamá también ha sido una mamá que ha compartido mucho su maternidad con el público y nos ha enseñado la evolución de su hija y que ahora su hija se ve divina también. ¿Y qué decía el doctor Raúl López Infante, el mejor cirujano de México en aquella época? Decía, no hay mujeres feas, hay mujeres pobres. Pobres, sin dinero para operarse. No hay feas. Entonces, resulta que, bueno, Salma Hayek, la verdad que la niña era bastante feita y ahorita está hecho una princesa. Pero pues mira, ella 200 millones y el papá creo que tiene como 34 billones con B. Entonces, y tiene nada más cuatro herederos. Tiene a sus dos hijos grandes, al hijo que tuvo, que más o menos tiene la edad de Valentina Paloma, que lo tuvo con la modela Elisa Charly, que imagínate, se hizo un proceso de lipoescultura congelada. Una cosa como que te congelan la grasa y ella resultó una de un millón alérgica al proceso. Se le congeló la grasa en el sentido en que se hinchó como una pelota y ya nunca se va a poder, o sea, no se conoce contra esa alergia algo que lo contrarreste. Yo me voy y me dicen, te voy a inyectar algo, le digo, no es lo de congelar la grasa, ¿verdad? No, pues qué miedo. ¿Eso le pasó a Elizabeth Charly? Sí, sí es la mamá del hijo de Henri Pinol. Y ahora imagínate, dice que no sale de su casa, porque tiene quién sé cuántos millones de kilos de encima. Cuando era una mujer extremadamente delgada y guapa. No sé si es Elizabeth Charly, que si nos pueden decir, por favor. Es Linda Evangelista. Linda Evangelista. Linda Evangelista y está demandando a los de esto de congelar la grasa porque le destruyeron la vida. Pero de todas maneras, imagínate para su hijo. Primero que sí es el hijo de Henri Pinol, pero realmente en las fotos yo siempre veo a Salma con su hija Valentina Paloma y los dos hijos grandes de Henri Pinol. Nunca lo veo con el chiquito. Oye, pobre, porque creo que Linda Evangelista era modelo, ¿verdad? Claro. De una cara preciosa aparte, no es por nada. Y sí cambió muchísimo su aspecto físico. Y creo que sí es muy... Ah, por favor. Va a ser un shock muy impresionante. Pero imagínate el hijo. El hijo le dice, ¿por qué mamá nunca sales de casa y por qué nunca sonríes? Ahí está cuando fue la novia de Henri Pinol al mismo tiempo que Salma Hayek, que se quedaron las dos embarazadas simultáneamente. Claro. Y ella salió a decir y sin embargo Salma lo perdonó. Pero seguramente al niño le han de tocar todos los millones del mundo. Claro, claro. Pero revisados por él que vayan al niño. Ay, no, qué fuerte historia esta, ¿eh, Shani? Sí, qué fuerte historia. Es una historia de mamás. Y entonces, fíjate qué diferencia de la vida de Valentina Paloma que tiene a su mamá, a su papá, juntos a sus hermanos grandes. Que tiene toda la fortuna del papá, la fortuna de la mamá, los dos exitosos. Y luego ve el muchachito, hijo de Linda Evangelista, prácticamente con la misma edad. El papá, no sé qué tanto lo vea, Linda Evangelista no sale de su casa. Todo el día está en la tragedia, en demandas, en la tristeza. Y el muchachito solo que no convive con los hermanos. Pero bueno, oye, y hablando de series, porque en el bloque pasado te platiqué de la serie de las Mafia 2, las muñecas de la mafia. Hay una serie que estoy viendo que es, más bien que acabo de terminar de ver, que se llama Pálpito. Ah, claro. Claro, cuando tú tienes todo el dinero del mundo, tu esposa está en lista de espera para recibir un corazón. ¿Y qué crees? Que no aparece el corazón y te dicen mañana se muere. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú, Andaluz? Híjole, no sé. No sé si estaría dispuesta hasta a delinquir por algo así. ¿Por tu hijo? ¿Por el hombre que más amas en el mundo lo harías o no? Por uno de mis hijos, yo sería capaz de cualquier cosa. Lo haría, entonces lo haría. Vamos a ver, nos vamos a un corte. Tenemos aquí ya a Moyarismendi, el protagonista, más bien el antagonista, el malvado de Pálpito. Por favor, no se la pierdan, estén en Netflix. Y él nos va a decir si él también lo haría. Tú y tú, que nos ves, lo harías. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues estoy con mi precioso amigo Moyarismendi, a quien acabo de ver, después de ver la serie en Netflix, Pálpito, que por cierto está el número uno ahorita de Netflix. No sé si en México nada más o en todo el mundo, pero bueno, mejor que él nos lo diga. Hola, Moyarismendi. ¿Cómo estás, Shanik Berman? Aquí, muy contento, la verdad, por el éxito de Pálpito, la verdad. Está en, creo que en 160 países, pero es la serie de habla hispana más vista en el mundo, en la plataforma en este momento. Sí, en este momento. Platícanos un poco para los que no han visto y para ahora sí que abrirles el apetito de ver Pálpito en Netflix, ¿de qué se trata esta serie? Bueno, esta es una serie escrita por Leonardo Padrón, un gran escritor venezolano, y es una serie que empieza de la siguiente manera. Tenemos a uno de los protagonistas que está desesperado porque su mujer lleva tres años esperando un trasplante de corazón, ya se va a morir y decide ir al mercado negro como medida desesperada a buscar un corazón. Y le encuentran un corazón y hay un trasplante. En esa encontrada de corazón aparece un mafioso como parte de una red internacional de tráfico de órganos, y es el papel que yo juego. Hago el mexicano en una serie colombiana, y luego sucede un poco toda la mitología que hay al respecto de los trasplantados y los trasplantes de corazón, sobre todo de estos sentimientos que llegan en el nuevo trasplantado y de las emociones de otra persona que están en una. Y eso es un pretexto perfecto para generar un melodrama clásico de 14 capítulos, muy bien hecho, y yo digo que he contado así con escenas juxtapuestas, que nunca es el principio y al final de la escena, sino siempre vamos hacia adelante y hacia atrás, y eso hace que el espectador se conecte bastante bien. Bueno, y quiero decirles que Moya Arismendi en el papel del mariachi está espectacular, es el que mata a la gente para sacarle los órganos. Musta no está increíble porque es lo más malo, pero es gracioso. Además está enamorada de una teibolera pero loca, está enamorado, y la es fiel, y la cela. la serie, la verdad, es de lo mejor que he visto en mi vida, y mira que he visto casi todas las series de Netflix, no solo que esté increíble, sino que en el último capítulo de esta primera temporada, no se los va a contar, obviamente, pero terminó increíble, o sea, que dices, no, no, me quiero morir, quiero ver la segunda, va a haber según, y también dan a entender como que te matan a ti, entonces quiero preguntarte, si te matan, y si hay una segunda temporada, porque tengo que verla, y si ya la están grabando, o qué. Hay una segunda temporada, la comenzamos a grabar, la comenzaremos a grabar en septiembre, otra vez en Bogotá y alrededores, y no, sí, sí, quedo vivo, sí quedo vivo por ahí, hay más vidas que un gato en este mariachi, la verdad es que es un honor interpretar, yo me acuerdo hace 10 o 15 años, que venían actores colombianos a interpretar estos sicarios colombianos en las primeras narconovelas en México, exacto, y esta no es una narcoserie, porque no va nada de narcotráfico, hay tráfico, sí, pero de órganos, y a mí me toca ser el sicario mexicano incrustado en un mundo ahí diferente, parece que para la segunda temporada viene un poquito de un juego un poco más internacional, y entonces eso va a estar bonito, yo estoy muy orgulloso, para mí fue duro hacer esta serie, porque estábamos, Shanique, en medio de confinamiento, es decir, ahí sí de jueves a domingo no podías salir de tu casa, más que o para pasear al perro, o para ir al súper, porque si no contagiabas al resto del elenco. Así es, no, acuérdate que en Colombia sí hubo toque de queda, en México no tuvimos toques de queda, pero ahí a 8 de la noche durante varias semanas el mundo entero tenía que estar adentro de sus casas, y luego se vino el paro nacional, entonces era verdaderamente un caos hacerlo, de veras las productoras de CMO Producciones, Ana Piñérez y Clara María Ochoa, se la rifaron ellas y todo su equipo para poder lograrlo, y bueno, ahora viene el premio de la segunda temporada, yo espero que a la gente le guste, porque de verdad esto es una cosa de mucha calidad, muchísima gente me dice, es que yo no sé si es Bogotá o qué ciudad es, me han escrito de Grecia, de Luxemburgo, de Turquía, de Alemania, de un montón de países que la están viendo, y pues es la maravilla de las plataformas, y el doblaje que está haciendo la plataforma. Increíble, ahora te quiero preguntar algo, tú en lo personal, Moya Dismendi, ¿qué crees de los trasplantados y los que dan el corazón? ¿Sí crees que la, porque hubo alguna vez un comentario que hizo don Vicente Fernández, que en paz descanse, que le dijeron que se iba a trasplantar el órgano que estaba mal, y dijo, de ninguna manera, porque qué tal donde me toque el órgano de un gay, y me vuelva yo gay. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿tú crees de corazón que si a alguien le trasplantan un corazón, esa persona siente ciertas cosas, cierto amor, cierto odio, que sentía la persona que le donó el corazón? Mira, lo trata González Iñárritu en 21 gramos, junto con Guillermo del Toro, o sea, es un tema más o menos serio, pero no, yo creo que lo que queda aquí es la cabeza, es el hecho de, alguien dio la vida por mí, o alguien perdió la vida por mí, o alguien que estaba condenado a morir, me dio su corazón, y cómo se va adaptando mi organismo a ese corazón, yo creo que va más por ahí, pero para efectos dramáticos, me parece que funciona mucho, digo, porque dicen los neurólogos que no, no está en el corazón el amor, el amor está en la cabeza, el amor, la pasión, el erotismo, el sexo, esto está en la cabeza, no está en la bombita, pero sí es muy bonito para efectos dramáticos, lo que sucede, también es muy bonito, por ejemplo, saber que esta organización de tráfico de órganos, tiene una fachada legal, es decir, hay realmente una institución que se dedica a la donación de órganos, y que anda buscando donantes, en serio, pero esa fachada tiene una parte trasera, entonces eso lo hace muy bonito, lo hace más realista. Ahora te quiero preguntar, porque pues todos sabemos y hemos escuchado de la donación de órganos, yo me acuerdo que la primera persona que yo conocí, que recibió un órgano para sobrevivir, fue Raúl Velasco, el conductor de Siempre en Domingo, y vivió hasta el fin de su vida con ese órgano, y conoció a la familia y todo, pero aquí la pregunta, y lo que me llama la atención mucho de esta serie, es que aquí piden órganos como vestido a la medida, o sea, la gente muy rica dice, yo quiero para mi mujer, alguien que corra, que tenga un corazón sano, que tenga de tal a tal edad, que sea guapa, que sea sobreinteligente, o sea, ya no es nomás quiero el corazón, que sea sangre positiva, no, entonces, esta organización se ponía a buscar, en las fichas médicas, compraba fichas médicas, y se pone a analizar, quién corre, quién esto, quién lo otro, y van, y las matan para sacarles el corazón, porque les pagan una fortuna, ¿eso está basado en algún dato real? ¿existe eso? Pues, habría que preguntárselo al autor, pero sí, es decir, yo en lo que me metí a investigar de algunos reportajes, en blogs, y en material que me pasaron de la dark web, sí sucede, y desgraciadamente, si eso lo aterrizas en una realidad espantosa, imagínate la cantidad de desaparecidos y desaparecidas, que tenemos en México, que se encuentran los cuerpos, y que no sabemos si los desollaron o no, que están en fosas clandestinas y demás, y sí, es decir, sí se buscan órganos de gente joven, para que el órgano tenga larga vida, que no haya sido muy usado, la compatibilidad sanguínea, saben si tuvo o no hepatitis, todas esas cosas se están buscando, y este personaje como malandro, hace justamente la investigación, y va comparando los datos, hay que decir, y esto se ve en la serie, que están involucrados cirujanos, cirujanos de prestigio, que son quienes saben trasplantar y demás, eso es lo que resulta muy interesante, cómo efectivamente estos compradores millonarios, multimillonarios, pueden pagar su salud, pueden pagar por su salud, con la muerte de alguien, que regularmente no tiene vida, ni va a ser reclamado por la justicia, o con el asesinato, porque uno pensaría, porque muchas veces agarran órganos, de gente de la calle, que dicen, pero esos pueden tener alcoholismo, etcétera, multimillonarios, no quieren esos corazones, nosotros nos vamos a un corte, quieren unos funcionales, y quieren a la medida, de su economía, nosotros nos vamos a un corte, pero te dejo con una pregunta, muy Arismendi, si tú fueras tan millonario, como esta persona, que es el cerebro, de varios presidentes, el que les ha hecho la campaña, a varios presidentes, para llegar a la presidencia, que no se lo merecían, pero por el cerebro de él, llegan, y tienes todo el dinero del mundo, y la persona que más amas, en el mundo, se está muriendo, comprarías un corazón, mandarías matar, para comprar un corazón, si es que no hay de otra, si no te van a poner, te dejo con esa pregunta, nos damos un corte, y ya volvemos. Bueno, pues estamos con Moy Arismendi, que está en la serie, de Netflix Palpito, que es la número uno, de todas las series, latinoamericanas, en el mundo, así es, entonces, es maravillosa, yo la vi, busqué a Moy, porque, me encantó la serie, me fascinó, termina increíble, mueres por verla, y te dejé con una pregunta, si tú fueras multimillonario, y tuvieras todo el poder del mundo, y tú, la persona que más amas en la tierra, por ejemplo, tu hija, que tú tienes una hija, necesitará un trasplante, y estás en lista de espera, el número 100, no hay nada, y se va a morir en unos días, ¿serías capaz de mandar a asesinar a alguien, para que le dieran, su órgano sano? Sí, yo, Moisés Arizmendi, en mi situación actual, claro que no lo haría, pero pues yo soy un clase mediero, actor, pero si yo fuera ese personaje, por supuesto que lo haría, porque, ¿qué otras cosas no habré hecho, para estar en una posición así? ¿no? Por supuesto que, por supuesto que lo haría, por supuesto que lo haría, en un acto absolutamente egoísta, y con estas cosas, que pueden hacer, los ricos de ese nivel, que es, yo no me quiero enterar, de nada de lo feo, tú encárgate, ¿no? Es como, mi dinero puede lavar, mi conciencia, entonces, el trabajo sucio lo haces, tú y yo no quiero saber nada, pero hazlo, se necesite lo que se necesita, es un poco la premisa. Pero creo que, incluso nosotros, clase medieras, etcétera, si tuviéramos el dinero, y se trata de salvar a aquellos, que más amamos en el mundo, lo haríamos. Sí, yo siempre y cuando no supiera, quién se va a morir, siempre y cuando no supiera, que alguien más se va a morir, porque no estoy seguro, de que mi conciencia, me diera chance, de seguir viviendo así, ¿no? Este, de cargar, una vida humana. pero al tú decir, al tú encargar, tiene un corazón de tal, tal y tal persona, de tales características, sano, que corra, que sea, tú ya sabes que es que la tienen que buscar, y que matar. Claro, claro. Aunque no se llama, o si es mexicana o francesa. Sí. Eso, eso es lo maravilloso de esta serie, ver, porque nos pone a todos los que la vemos en una pregunta de, obvio, yo no tendría, pero si tuviera, lo haría, y de repente te asustas, que con tal de salvar lo tuyo, uno es capaz de hacer casi cualquier cosa. Así es, así es, definitivamente. Yo tuve el caso de una persona cercana, que le donó su único riñón a su hermana, y han vivido los dos con eso, ¿no? Entonces, ahí hay una, ahí hay una gran decisión, ¿no? Bueno, pero eso es donar. Por ejemplo, Carlos Slim, hijo, el chaval, le donó su riñón a su hermano. Ah, fíjate, qué bueno. Pero eso es una decisión personal. No está sacando a nadie a nadie. Claro. No, aquí sí es, sí es delinquir, sí es el cambio de una vida humana por otra vida humana. Y ese, sí, ese, ese ingrediente, vuelve, yo creo que maravillosa la, la premisa de la serie y la anécdota, y luego se van concatenando los hechos, para que el personaje que tomó esa decisión, vaya tomando conciencia sobre la decisión que tomó, que él no esperaba esas, esas consecuencias, ¿no? Y, y también la trasplantada, la, la mujer que está recibiendo el corazón, también viene en una serie de, de, de premisas, ahí, este, de preguntas al respecto de qué le pasó. Incluso a mi personaje, en algún punto donde la novia, que es esta teibolera, le plantea el hecho de, de tener un hijo, pues, es como que se empieza él a, a preguntar si no podía jugar otro papel, y los jefes les dicen, tú, para lo que sabes es para esto, así es que este es tu, este es tu, tu negocio, ¿no? Esto es lo que sabes hacer aquí. Esta historia se llama Palpito, lo que es muy gracioso es que, dos de los protagonistas, aparte de mi querido Moya, que es el mariachi, que es el, el antagonista total de esta serie, están casados en la vida real. Sí, sí, Michelle Brown y Margarita Parra, son esposos, y son una gran pareja, y son, son los grandes. Pero en la serie no son esposos. En la serie, sí, en la serie son esposos, y a ella la matan, a ella le quitan el corazón. Ah, esa es la que le quitan, yo pensé que era, su esposa era la que le trasplantan el corazón. No, Ana Lucía Domínguez, nuestra protagonista, no, es amiga de Michelle, han trabajado juntos, pero no, en realidad sí, es como, como, o sea, a Michelle, a Margarita, al personaje de Margarita, es el personaje, es mi esposa en la vida real, le quitan, le quitan el corazón, sí. Oye, ¿y cómo se llama el, el rico millonario que manda pedir el corazón, manda matar? Sebastián Martínez, Sebastián Martínez, es un actorazo colombiano, es un actorazo, es un tipazo, es un francés romano, es guapísimo, es guapísimo, y además es un hombre ligero, es muy buena persona, padrísimo. ¿Es colombiano? Es colombiano, es padrísimo, es uno de los actores colombianos más exitosos en este momento, sí. Sebastián Martínez, Sebastián Martínez, un tipazo, un tipazo. No tienen que ver la serie, es verdaderamente un placer, o sea, lo malo de una serie tan increíble como Pálpito, en la que el antagonista es, es que yo por ejemplo me dormía a las cuatro de la mañana, entonces no me podía levantar para ir a trabajar, pero no podía dejarla de ver, o sea, tenía un ratito en el coche, le iba bien, es como que te vuelves adicto a una serie tan increíble. Si uno se pica, y la verdad es que el hecho de hacer poquitos capítulos hace que el drama vaya avanzando y vaya teniendo sus giros de acción muy vertiginosos, entonces siempre está pasando una cosa nueva y eso es maravilloso. ¿Pero cuándo crees que vamos a ver la segunda temporada? Yo creo que en un año, en un año, porque si la comenzamos a hacer ya en septiembre, la debemos tener lista para diciembre, entonces de ahí unos seis meses de postproducción, hay que decir que hicieron una gran postproducción, esto que hace Netflix poniendo al creador como showrunner, entonces como tomador de decisiones de la edición final, es un gran acierto porque hacen una corrección de color, le meten una temperatura fría, el creador quitó ciertas cosas y puso énfasis en otras, y para mí eso es un gran acierto porque él mismo corrige su propia historia, y pone los acentos necesarios. Entonces, Eso es lo mejor que he visto de verdad, y quiero decirles que a Moyeris Mendy yo lo conocí actuando en una obra de mi cuñada, de Sabina Berman, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Narco Negocia con Dios. El Narco Negocia con Dios, que yo dije, qué bonitas pompitas tiene este actor, ¿cómo se llama? Y es graciosísimo como cómico, pero ahora que lo vi, porque El Narco Negocia con Dios era una comedia, de morirse de... Sí, era una comedia. Y esto es algo muy serio, muy grave. Sí, esto es muy serio, tiene unos tintes así como tétricos, que rayan en la risa, y me encantó ponérselos, estaban escritos, me encantó acentuarlos. Para mí sobre todo este personaje ha sido una gran oportunidad de mostrar personajes diferentes para la televisión, porque regularmente me ponen de rico y de oficina, y este personaje no va ni de una cosa ni de la otra, y entonces eso me gusta, es un personaje que no tiene oficina, que digamos que es pueblo, que ahí se la está rompiendo en la vida, que tiene un pasado oscuro, como un ex militar, una cosa por ahí, y este... Pues es para mí abrir un rango de personaje, entonces estoy muy agradecido, la verdad. Y yo creo que es una serie que todos tenemos que ver, porque creo que de verdad está basada en hechos reales, a lo mejor no lo quieren decir oficialmente, pero sí se explican muchas cosas de lo que vemos en el mundo, viendo esta serie, que por cierto no es un horror, por el contrario, es una historia de amor, pero de un amor muy grande, porque el Sebastián Martínez está locamente, o sea es un amor que la idolatra, la venera a su mujer, que eso hace todo, porque no puede ni respirar sin ella, entonces que se mezcla esta preciosa historia de amor, con hechos gravísimos, pero reales, que lo hace muy muy interesante. Sí, 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 coincido, coincido contigo, absolutamente. Ojalá que la gente la vea, de veras, me parece que es un gran trabajo, y el gusto de la gente lo ha mostrado, y véanla, y opinen, y ahí interactúen en las redes sociales, y cuéntenos qué les parece. Oye, nos parece increíble, nos fascina, me fascinas tú, qué actorazo eres. Muchas gracias. ¿Tienes en las redes para que la gente te siga? Sí, con todo gusto estoy en las redes como Moe Arismendi, siempre con I latina, A-R-I-Z-A-Mendi, Moe Arismendi, ahí me encuentran en el Face, en el Twitter y en el Instagram. Muchas gracias, Moe. Muchísimas gracias a ti, Shani, muchísimas gracias, te mando un abrazo, y mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Adiós. Saludos, bye, bye. Chau, chau. Chau, Gracias por ver el video.